A pesar de haber reprogramado ciertas cosas, era importante comenzar con las actividades. En este caso, a partir del día de hoy, del día viernes, comienzan los espectáculos infantiles al predio al lado de la Plaza José Hernández. Está una compañía de La Plata que se llama Estrés y otra compañía de la región que se llama Telón Abierto. A partir de las 20, 20, 30 aproximadamente, quizás un poquito más tarde, seguramente van a ser dos o tres funciones por día, todos los días, de lunes a lunes. Y bueno, el día de mañana comenzamos con las noches temáticas, a las 22 horas, donde tenemos un cuarteto de cuerdas con un cantante lírico de Córdoba. Los invitamos porque es algo de muy buen nivel artístico y cierra la Orquesta de Viver Musicanten, un poco para también mantener el perfil de lo que es nuestra villa. Y también, bueno, lógicamente, presentan el espectáculo gratuita para todos los casos. ¿Cuándo siguen las actividades? ¿Tuvieron que reprogramar algunos de los eventos de los primeros días de enero, sobre todo? Sí, en realidad es una pena porque, bueno, teníamos todo programado toda la temporada. Comenzamos con la Somberfest, que no se pudo hacer, que se va a hacer a partir del 24, 25, 26. El lunes ya se decidirá. Está todo armado la programación. Y algunos artistas que tuvimos, que los teníamos programados para la primera Somberfest del 10, 11 y 12 de enero, lamentablemente, bueno, quizás podemos, como está todo armado la programación, hay que ver también su calendario de algunos artistas, que puede ser que lo tengamos para febrero. Pero, bueno, en principio la programación sigue para todos los grupos, para las orquestas, sobre todo los locales. Si todo va bien y se decide el lunes o martes armar ya la Somberfest, que sería 24, 25, 26, lunes, martes y miércoles de enero, y después dos en febrero. ¿No se va a reprogramar otra fecha para marzo, para fines de febrero? Eso está descartado, van a ser tres. Si se puede concretar, ¿no?, la del lunes. Claro, bueno, esto es un día a día. La realidad es que es un día a día. Por ahora la programación es, si todo sale bien, el 24, 25, 26. Después tenemos la semana del 7, el lunes, martes de febrero. Y hay otra en febrero después de los 15 días. Eso es lo que está hoy armado, supeditado a toda esta situación pandémica que hace que nos modifique todo, ¿no? Y a todos, a los artistas, a los músicos, a la programación. Pero, bueno, estamos en esta situación. Es una pena, pero algunos espectáculos, lógicamente, vamos a tener el cuidado de los distanciamientos, de tener una buena separación de sillas como para que sea algo más tranquilo. Pero, si se hace la Summerfest, va a tener un carácter festivo, pero mucho más tranquilo. Seguramente, si se hace, no se va a hacer el speech, seguramente. Pero, bueno, la programación de los grupos está toda armada. Tenemos espectáculos de danzas. Y comienza, en este caso, si se hace la Summerfest, a partir de las 20 horas. Es una apuesta mucho más fuerte que teníamos en función de la temporada, ¿no? Bueno, he anticipado a algunos artistas que pasaron por este certamen, la voz argentina, que iban a presentarse. ¿Esto está en pie? ¿Cuáles serían las fechas? Bueno, en realidad, lo que queda es el día 29 de enero, que está el dúo de los hermanos Ortiz, Bruno y Denis Ortiz, perdón, Axel y Denis Ortiz, que son de Yacanto, que tuvieron un gran éxito en la voz argentina. Y también está programado Ignacio Zagala, que fue semifinalista, que estaba para enero, los primeros días de enero, pero como se suspendió, estoy hablando con el representante para ver si lo podemos reprogramar para febrero. Pero aún así, hay grupos excelentes, de muy buen nivel, es decir, lo que tenemos este fin de semana, el domingo, el perdón, el sábado que viene, también tenemos la actuación de un coro Misty y Sulchor, que es excelente. Tenemos un cuateo de cuerdas que viene de Rosario. Y la otra semana también tenemos la Camerata Amadeus. No, la programación es excelente, todos los sábados, y sobre todo también la Summerfest. Y destacar también que está brindando la Municipalidad para la Plaza de las Culturas, o sea, la Feria de las Culturas, le damos una programación sencilla, una actuación de un solista o algo acústico, los sábados a partir de las 21 horas, y son fundamentalmente con músicos locales, cantantes locales. Y aparte también que todos estos espectáculos son con entrada libre y gratuita. Sí, destacar eso, destacar que también el perfil de cada uno de los espectáculos es distinto, teniendo en cuenta que, lógicamente, el Centro Europeo tiene que estar, el Fockele Argentino tiene que estar, pero tratamos de variar, tenemos músicos de jazz, grupos, cantantes líricos, lírico pop, no lírico perístico.